Mi nombre es Claudia García, nací en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, pero crecí y me creé en la ciudad norteña de Monterrey, Nuevo León. Tuve la fortuna de nacer en una familia de artistas, por lo que para mí la familia está rodeada de escultores y pintores y podría decir que llevo en la Tres Venas. Siempre desde pequeña me sentía atraída hacia el arte. Desafortunadamente, en la década de los 80s, entre mediados y finales de los 80s, cuando me tocó a mí estudiar la carrera en la universidad, no existía la carrera de arte como tal en las universidades, por lo que tuve que estudiar la carrera de Ciencias de la Información y Comunicación, pero como tenía esa inquietud familiar o esas ganas de aprender a pintar sobre todo, que era el área que más me llamaba la atención, decidí inscribirme en una academia de artes plásticas que se localizaba en mi ciudad al tiempo que seguía estudiando mi carrera. En este mundo cada vez más caótico, lleno de violencia, guerra, terrorismo, hambre, odio, discriminación, lo que yo pretendo es regresar al espectador a los momentos felices de paz, serenidad, tranquilidad, amor, rescatar aquel niño interior que todos llevamos adentro, con un toque de inocencia a través de mis pinturas, a través de mi arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!